Me vendí por ella y por su amor Mentí, le entregué todo aquello que guardaba para mí Quedó en el pueblo cuando partí No pude mirarla sentada allí No la puedo olvidar, la chica de Tokio No puedo olvidarla, no La lleno a tu vida aquí, igual que una cita aquí Me sentí un cobarde Huyendo del fuego que prendí Quise volver por ella No tuve fuerzas, no me atreví No soportaba verla así La llevaré dentro, dentro de mí No puedo olvidar, la chica de Tokio No puedo olvidarla, no La chica de Tokio No puedo olvidarla, 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 la chica de Tokio Chica mi logio, lo puedo olvidar, no La llego fundida a ti, como una cicatriz Chica mi logio, lo puedo olvidar, no Chica mi logio, lo puedo olvidar, no La llego fundida a ti, como una cicatriz No puedo